Una autoridad local, considero que actuando de manera irresponsable, con fines politiqueros y además mostrando su conservadurismo extremo, presentó una controversia en la corte y un ministro deshonesto, creo que se llama Luis María Aguilar, que me consta que es deshonesto y muy conservador, y muy adversario nuestro, resolvió que no se distribuyan los libros en Chihuahua. Entonces, nosotros vamos a cumplir con esa resolución, con ese mandato, aun cuando es violatorio de la Constitución, porque es una facultad del Ejecutivo elaborar los libros y distribuirlos, los libros de texto, y se va a continuar con el proceso legal, porque no queremos que por culpa de estos irresponsables, y deshonestos y politiqueros, conservadores, reaccionarios, se queden los niños, los estudiantes de Chihuahua sin libros de texto. ¿O ellos van a entregar los libros? Hay que esperar a ver, que resuelven, que resuelven, este, en definitiva, y entonces, pues vamos a decidir. Me gustaría mucho que los papás en Chihuahua opinaran. Sería extraordinario, porque hay manera de conocer los contenidos, están en las redes, Jesús. Sí, entonces, que los vean los papás y las mamás, y que después de eso, pues que ellos decidan. No, vamos a esperar a que resuelvan. Bueno, donde no hay amparos, pues se van a distribuir. Ya se están distribuyendo. Ya están distribuidos. En todo el país, bueno, si no hay amparos, en los estados, ¿ustedes no promovieron controversias? Ya lo han distribuido. Ah, o sea, en Chiapas y en Tabasco, ¿no? Bueno, pues ya, ya son dos, ¿no? Este, y yo creo que en la mayoría, en la mayoría de los estados, los gobernadores, gobernadoras, no van a presentar controversias. Entonces, esto tiene que ver con el bloque conservador. Es muy claro. Cuando les decía de este personaje, que dice, no los he leído y no los voy a leer, pero estoy en contra, pues es parte del bloque conservador. O sea, ¿cómo es el dicho? Dios, ¿qué? Dios los hace y ellos se juntan. Bueno. Sí, pero hay que esperarnos, o sea, hay que esperarnos. Porque está interesante, es muy interesante que estos temas se aborden. me ayudan mucho. Nada de que polariza, no, 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 no. Se politiza. Y una cosa es la política y otra cosa es la politiquería. La política es un noble oficio. es lo que permite a un servidor público ayudar a otros. Es lo que permite servir, llevar a la práctica el amor al prójimo. Eso es la política. Hablan de comunismo. Primero, no hay la palabra comunismo. Pero más, ¿qué entenderán por comunismo? O sea, porque, bueno, en la definición es el comunismo darle a cada quien según sus necesidades. Esa es la definición de comunismo. El Papa Francisco dice, ayudar a los pobres no es comunismo. Es cristianismo primitivo. ¿Qué no? Jesús Cristo siempre estuvo a favor a favor de los pobres. Pues estuvo a favor de los potentados. ¿Qué no? De acuerdo a los evangelios, los poderosos de esa época los seguían, los piaban, lo llamaban agitador del pueblo y fueron los que lo crucificaron. no está eso en los evangelios. Ah, qué bien. Defender al pobre no es ser comunista. Es el centro del evangelio. Claro. no. No. sí es importante que se revisen los libros, porque no hay ni siquiera la definición a favor del comunismo. La palabra comunista se usa en un fragmento de un poema donde se llama a que seamos respetuosos de los derechos humanos y que no estemos esperando que nos destruyan a todos y que nos quedemos con los brazos cruzados porque si vienen por los comunistas dice el fragmento yo no soy comunista. Si vienen por los judíos pues que se los lleven porque yo no soy judío. Si vienen por los católicos que se los lleven porque yo no soy católico. Si vienen por los evangélicos que se los lleven porque yo no soy evangélico. Dicen no, porque me voy a quedar solo nos vamos a quedar solo. Necesitamos todos defender el principal derecho humano que es el derecho a la vida independientemente si se es comunista o judío o católico o evangélico o libre pensador respetarnos amarnos todos pero es muy manipulador ¿te acuerdan como decían de que si ganábamos nosotros iba a haber fuga de capital devaluación que no iban a poder tener más de una casa porque porque si tenían dos nosotros les íbamos a quitar una no iban a poder tener más de dos hijos parece mentira pero fue parte de la campaña que enfrentamos cuando decían que yo era un peligro para México que México iba a ser como no sé qué país y que yo iba a ser como no sé qué dirigente ¿se acuerdan? bueno estos expertos Lore de Mola y otros decían hay que comprar dolaritos porque calculaban que el dólar iba a llegar a 25 a 30 pesos hay uno que es también experto que él se ufana de decir que es neoliberal Zuckerman pon la entrevista lo que decía y no he escuchado que que ofrezca disculpa de que el peso se iba a devaluar y nada de eso nada ha sucedido que Gracias por ver el video